Una segunda querella esta vez dirigía a 26 personas que participaron en los incidentes del 11 de mayo en Puerto Montt tras la marcha autorizada de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos presentó esta mañana al gobernador de Yanquiwe, Juan Carlos Gallardo En la ocasión fue acompañado por la vicepresidenta de la ANEP de Los Lagos, Pamela Espinosa el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Stent y el presidente del Sindicato de Pescadores de Anahuac, Juan García El presidente del Sindicato de Pescadores de Anahuac, Juan García